Los días 19 y 20 de octubre de 2017 tienen lugar las cuartas jornadas de salud mental y adicciones del Hospital Nacional en Red, especializado en salud mental y adicciones, licenciada Laura Bonaparte. Si nos preguntamos sobre los motivos por los cuales se realizan jornadas, resulta tácita la idea de que actividades de reflexión e intercambio de esta naturaleza se realizan en aquellas instituciones con vocación formativa, como son las universidades u otras organizaciones. Ahora bien, ¿por qué las jornadas desde y en un hospital público? Desde el área de formación de este Hospital Nacional, resulta clave destacar dos aspectos cruciales y pujantes. En primer lugar, nos parece importante destacar que aquellos que se desempeñan en ámbitos públicos, que se desempeñan en instituciones, tienen un pensamiento sobre su praxis. ¿Esto qué significa? Si pensamos que hay instancias teóricas y instancias prácticas, si es que esa dicotomía todavía tiene algún sentido, adoptamos una postura aplicacionista. No hay aplicación directa, mecánica de una teoría, tampoco de una ley. Las jornadas en un hospital público son una apuesta a la producción de pensamiento de aquellos que se desempeñan en los más variados ámbitos, de nuestro hospital, de otras instituciones, provincias y países, y un modo de explicitar, entre los discursos disponibles, la importancia que tiene ese pensamiento. Por eso, el hospital público es un lugar privilegiado para este debate. Por otro lado, entendemos que, para que este espacio de reflexión e intercambio pueda concretarse y que se pueda hacer público el pensamiento que se da en la praxis cotidiana, es necesario una pausa y un encuentro. Una pausa a modo de tiempo de comprender, un encuentro para la apuesta en común, tienen efectos hacia el interior de los equipos de trabajo y para otros, que pueden conocer y reflexionar sobre la tarea llevada adelante. Con este espíritu, con estas dos ideas principales, nos esperamos para las próximas jornadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!